Al corte de este 28 de febrero de 2022, las autoridades notificaron que no se registraron personas recuperadas por esta enfermedad. De igual manera, se informó sobre el fallecimiento de una mujer de 72 años de edad que perdió la batalla contra el COVID-19. En Barranca Bermeja este lunes se registraron 56 casos nuevos en 29 mujeres y 27 hombres, para un total de 286 casos activos en el puerto petrolero. De los casos positivos, seis permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 18 están hospitalizados, 262 se recuperan en sus casas y 1.012 son las muertes reportadas hasta la fecha. El llamado de las autoridades es a seguir con el autocuidado ya que el virus continúa en el ambiente, por eso cumplir con los protocolos de bioseguridad es clave para seguir frenando la cadena de contagios en el distrito. La ciudadana deマ laboratanza Sincronización Andrea Oroz El llamado de las autoridades sinceros en la cadena de la prensa del cuerpo de las autoridades de la batalla Sincronización Andrea Oroz Yaosh Gracias.